Diabetes y dolor de las piernas. Ese es el tema que vamos a abordar en este video para YouTube. Mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de uno de los temas que tiene a toda la comunidad que vive con diabetes aterrorizada. Y vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el dolor de tipo sensitivo y particularmente ese dolor que nos genera en las extremidades, específicamente en las piernas. Como ustedes saben, muchísimos pacientes que viven con diabetes frecuentemente se enfrentan a situaciones donde se alcanzan a percatar de que tienen dolores en sus piernitas. Comúnmente esos dolores se llegan a manifestar tales como calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, comezón e inclusive llegan a sentir como si estuvieran pisando carbones calientes. Muchos pacientes manifiestan que no toleran el roce de las sábanas, los calcetines e inclusive el usar zapatos se vuelven a tortura. La pregunta es, ¿por qué el paciente está pasando por esta situación? Sería importante compartirte que frecuentemente los pacientes que cursan con dolores de tipo neuropático, que es el dolor que les acabo de describir, particularmente en los pacientes que viven con diabetes, se presenta porque frecuentemente el paciente no ha sido lo suficientemente responsable para mantener sus niveles de azúcar perfectamente controlados. Déjame decirte que es muy común que el paciente que cursa con esta complicación haya tenido un periodo de tiempo muy prolongado con sus niveles de azúcar muy por afuera del rango aceptable. Y el problema radica en que sus niveles de azúcar ahora han dañado las terminaciones nerviosas de sus pies. Es decir, los nervios propiamente se empiezan a lesionar, empiezan a sufrir una serie de condiciones metabólicas muy específicas y estas condiciones metabólicas hacen que el nervio pierda su capacidad para transmitir sensaciones como mecanismo de defensa. Sin embargo, el problema es que no solamente deja de transmitir los mecanismos de defensa, sino que ahora nos genera confusión, nos generan dolores que se manifiestan en las piernas secundarias a que el nervio empezó a sufrir. Así como escucharon, estos nervios empiezan a lesionarse de manera paulatina y progresiva hasta que llega un punto donde estas lesiones se manifiestan a través de sensaciones muy molestas. Estas molestias llegan a ser tan severas y tan incómodas que el paciente no puede dormir o inclusive a veces durante el día ni siquiera pueden reposar a gusto. Yo que te invitaría a ser mi querido amigo si tú estás cruzando con diabetes y tienes problemas de dolor en las piernas. Algo que me gustaría compartirte es que tienes herramientas que podrían ayudarte a mitigar el dolor. Una y la más importante de todas es que tienes que mantener tus niveles de azúcar perfectamente bien controlados. Tienes que asegurarte que tu hemoglobina glicosilada está en rangos aceptables y que tus niveles durante el día, ya sea antes de desayunar, después de desayunar, antes de comer, después de comer, antes de cenar y después de cenar, están en rangos adecuados. Otra de las cosas que podrías tomar en cuenta es que tomar tus medicamentos de manera disciplinada y que fuesten perfectamente los que tú necesitas, obviamente te pueden ayudar muchísimo. Por ello, acudir con tu médico una vez, cada vez que él te lo recomiende. Hay pacientes que requieren una cita frecuente cada mes, hay quienes la requieren cada tres meses, hay quienes la requieren cada seis meses, hay quienes la necesitan cada año. Según el paciente que tú seas, será conveniente que acudas con un profesional para que él ajuste tu dieta y ajuste tu medicación según en la condición actual que te encuentres. Otra cosa que te invitaría a hacer que te pueda ayudar muchísimo es que valdría la pena que de igual manera usaras medicación para mitigar el dolor. Bueno, existen medicamentos tales como los analgésicos, los antiinflamatorios, los antidepresivos, los anticonvulsivantes que te pueden ayudar a quitar el dolor. La pregunta es, ¿cuál de todos y en qué dosis vas a ocupar? Bueno, pues eso lo va a determinar tu médico, por eso es importante que vayas con él. Y déjame decirte que también existen otras alternativas que puedes usar para tratar de mitigar el dolor. Si haces ejercicio, puede ser una buena alternativa. Otra es que darse masajitos con aceite de almendras dulces también te puede ayudar a mitigar un poquito el dolor. También podrás usar tratamientos como la electroestimulación y también podrías usar infiltraciones para ayudarte a quitar el dolor. Pero toda cicada de una de estas deberá ser indicada por tu médico. Así es que, mi querido amigo de YouTube, si este video te gustó y crees que puede ser de utilidad para un paciente que vive con diabetes, por favor, comparte, 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 comparte. De igual manera, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, a que actives las campanas de notificaciones y que me sigas en mis redes sociales, tales como Facebook e Instagram. Así es que, muchísimas gracias por formar parte de este video. Yo espero que te sirva y que te ayude a determinar qué es necesario hacer para que tú puedas preservar tu salud. Así es que, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye.